Vayan niños, les presento el nuevo estudiante, su nombre es Alfredo Usted Larín que está molestando allá atrás, venga y resuélvame esto Así como es bueno para molestar, resuelva esto Muy bien Larín, lo felicito Hey Larín, apostemos 100 dólares a que me meto en este frasco Eso es imposible Bien, voy a poner el frasco acá, me voy a subir al muro y cuando me tire voy a caer cabal adentro, apostamos o no Eso que dice este es imposible, pero le voy a ganar esos 100 dólares Apostemos pues Vaya ya estoy arriba Larín, move el bote un poquito a la izquierda Ahí está bien, ahí voy Se va a meter Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Si, pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver que me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, y qué es ese desorden que tienen Corre, corre Sibirianos Sibirianos señor ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su Sibiriano No gracias, a mí no me gustan los Sibirianos Bueno, gracias Al día siguiente Sibirianos Sibirianos No gracias, no me gustan Al día siguiente Sibirianos Ey señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los Sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los Sibirianos ya subieron a 10 pesos Ya me voy mamá Quiero ver hijo No hijo Te puede pasar un accidente en la calle Mejor andate en bus Mamá, corté un mango Quiero ver hijo Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos Te puedes caer y te puede pasar algo Está bien Mamá, mira como me tiro del tobogán Larín, deja de estarte tirando del tobogán Te puede pasar algo Ah, está bien Ahora les voy a enseñar a hacer mango con chile Luego le echamos limón suficiente y al gusto Sal Tajín Chile Chile Hoy sí nos barden la arcolla negra cuando vayamos al baño cabrón Revolvemos Y luego de esa suculenta preparación Lo comemos Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias amor Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien amor, bien amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Alfredo, ¿y qué es ese gran desorden que tenés en el cuarto? ¿Que no puedes doblar esa ropa? No mamá, es que estaba haciendo deberes ¿Qué deberes? ¿Qué ocho cuartos? Mi mamá está castigando a mi hermanito por tener el cuarto desordenado Y yo estoy igual Mejor lo arreglo antes de que venga acá Quiero ver tu cuarto, Larín ¡Qué limpio! Así me gusta ¡Ves Alfredo! Así tenés que tener tu cuarto como el de tu hermano, ven de ordenado Amor, pero a mi mamá no le gusta que se vistan así como andás Tú tócale, yo me las arreglo Bueno ¿Qué pasó hija? No mamá, es que te vengo a presentar a mi novio Muy buenas tardes, mi nombre es Larín y tengo seis empresas a mi nombre ¿Y en qué momento se cambió de ropa? Hija, qué buena elección hiciste Pase yernito, pase Permiso suegrita Hola mi amor, ¿qué te parece si vamos a dar un paseo en la moto que me compré? Uy, ¿y este qué se cree? Mi amor, ¿te quieres casar conmigo? Uy, qué cursi, este solo en casarse piensa Mi amor, quédate conmigo Gracias a mis inversiones tenemos suficiente dinero para irnos de vacaciones el resto de nuestra vida ¿Y este otro qué se cree? Piensa que yo soy interesada Si yo fuera un avión y tú mi aeropuerto, quisiera aterrizar todos los días en tu exquisito cuerpo ¡Ay, qué lindo! Bueno muchachos, lo intentamos ¿Qué es lo que está haciendo este señor para ponerle un peligro? ¿Aló? Hola, ¿usted es la mamá de Larín? Si yo soy, ¿por qué? Le habla la maestra, quería ver si le podía dar permiso a Larín de salir ahora en la tarde con su amigo Porque tienen que hacer una actividad que me van a entregar mañana Bueno mamá, como escuchaste a la profesora, tengo que ir a la casa de mi amigo a hacer deberes Así que ya me voy, feliz tarde mamá Amigo, funcionó Dale, subite y nos vamos para la playa ¡Sí! Apurémosle porque vamos a llegar tarde a la fiesta que tenemos en la playa y me quiero comer un cóctel de camarones ¿Cóctel de qué te vas a comer Larín? Larín, ayúdame a bajar mi loro que se me fue para ese árbol Sí, sí, ahorita No se pudo ¿Y por qué? Ah, es que todavía está verde para cortarlo Hermano, ¿me das pochoclo? No, a mí dame cotufas Pochoclo y cotufas Esto se llama palomitas ¿Qué se llama pochoclo? Cotufa Palomitas Que se llama cotufa, les digo Larín, habías dejado la camiseta afuera Mamá, esa es una playera Una remera Ese es un apolo ¿Qué es una remera? Playera Esto es una camiseta, niño Bueno, que el público lo decida Gente, dejen un comentario en este video diciendo cómo se llaman estas dos cosas en su país ¿Y qué estás haciendo, Larín? Tomándome una foto ¿Y por qué con ese boxer en la cabeza? Ah, mamá Es que mi novia me pidió una foto en boxer y que se me viera poquito la cabeza Vamos, inocencia ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo a ese chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar, jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Ahora me voy, Larín Y no se te va a olvidar descongelar el pollo Sí, mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo, Larín Que por estar ahí acostado viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado, Larín? Que acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacas de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate, Larín Que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Le voy a decir sí a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica La saqué y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Se apagó Hey amigo empújeme por favor para arrancar la moto Sí, sí, ahorita Cruzaré los bombes De los ríos, los rayos con intercontrán ¡Vamá, vá, vá! ¡Vamá, vá, vá! ¡Vamá, vá! ¡Vamá, vá, vá! ¡Vamá, vá! Me rewindas legal, vá! Salvarían tormentas y flores dragones sin exagerar ¡No! ¡Vamá, mamá, vá! Bueno, ¿y esta moto cuándo va a encender? Ah, es que se me acabó la gasolina y yo quería que me empujara hasta la casa Hijo de la gran puta Abuela, ¿sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy bonito ¡Qué bonito va a ser este día! Si todo el día he pasado haciendo oficio y ustedes ni me ayudan ¡Papá, ya viniste! ¿Sabes qué día es ahora? Hoy es un día muy especial ¿Y qué de especial tiene este día si todo el día he pasado trabajando o vengo cansado y con hambre? Solo tonteras hablamos Nadie se acordó de mi cumpleaños Feliz cumpleaños a mí Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come Sí ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Un día estaba un cieguito pidiendo limosna Una limosnita para el cieguito, por favor Cuando de repente llegó un ladrón y le dijo Dame todo tu dinero No, no te lo voy a dar Uy, y ese es robándole el dinero al cieguito Si no me lo das, te voy a disparar en el corazón Dale, no me importa, pero mi dinero no te lo voy a dar nunca Bueno ¿Y cómo es que no te pasó nada? Ya le di seis tiros en el corazón y no le pasa nada Yo mejor me voy Ey, Seguiti, ¿cómo es que no te ha pasado nada si te han dado seis tiros en el corazón? Ah, es que ojos que no ven corazón, que no siente Cuando se va el agua en la casa Ay, no, se fue el agua y no terminé de regar mis plantas Larín, anda a conectar la manguera donde tu abuela Mamá, pero donde la abuela es muy lejos Eso a mí no me importa, que tenés que ir, tenés que ir Está bien, aunque es demasiado lejos Cruzaré 6 horas en llegar aquí para conectar la manguera Va a tardar 6 horas en llegar el agua a mi mamá Mucho, mucho más tarde ¡Oh! ¡Al fin vino el agua! Voy a poder terminar de regar mis plantas Ya terminé Larin, ahora anda a desconectar la manguera Mamá, pero ya es muy noche Eso no me importa a mí, que tenés que ir, tenés que ir Ey Larin, vení ver lo que está aquí adentro de la botella Quiero ver ¡Ey! Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre Hoy me voy a vengar de mi hermana Le voy a echar talcón a secadora para cuando se seque, le caigan la cara Mucho, mucho más tarde Al fin entró mi hermana al cuarto Hoy se va a llevar tremenda sorpresa Mi hermana acaba de salir del baño Entonces, ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? ¡La cagué! ¿De seguro fuiste popper, Larin? No, no fui yo, mamá ¿Cómo no vas a ser vos, Larin? Si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo Te voy a enseñar a respetar a los mayores Hola Hola, linda ¿Tienes novio? Sí, y lo amo mucho ¿Quién eres? Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá Bueno Hola, linda ¿Tienes novio? No ¿Quién eres? Soy tu novio, desgraciada ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame, mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma No soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Ya tengo el plan perfecto, Larin Para escaparnos de prisión ¿Estás seguro? Sí Vamos a cavar un hoyo en la prisión Y a 800 metros de distancia Vamos a salir Y vamos a salir en mi casa Y nos escapamos de esta cárcel Démosle Bueno, y estos piensan que fácil se pueden escapar Al día siguiente Ya salimos viejo Ya salimos Pero no salimos en tu casa Te falló el cálculo Ah pues vámonos Mucho, mucho más tarde Bueno, y ustedes que no se habían escapado pues No pudimos Porque no logramos salir en la casa de Alfredo ¿Y dónde salieron? En la playa Llegué Y hoy como mamá Broly Oh no, mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse Caio Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo Rápido Cómase una semilla del ermitaño Y úsenos arcillos potara Rápido Larín Hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución Si no ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra Prepárate mamá Uy, el vecinito Hoy sí me lo como Mi marido Ey Larín, ¿no has visto a mi mujer? ¿A su mujer? No, no la he visto pasar Ah bueno Ah pues me voy a sentar aquí para esperar que pase Ay mi pendejo Ay mi pendejo Que todo nos salga bien pero Adiós abuelo Al día siguiente No entiendo como mi hijo pudo predecir la muerte de su abuelo Que siempre nos vaya bien pero Adiós abuela Al día siguiente Y como mi hijo ha podido predecir la muerte de sus dos abuelos Que todo nos salga bien siempre pero Adiós papá Mi hijo pudo predecir la muerte de sus abuelos Y hoy dijo que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar Mejor me voy a ir a tomar Mucho, mucho más tarde Ya vine amor Ya bonito Vos todo el día borracho Y tu primo que falleció Mi padrastro me pegó Amor ya me voy para la tienda Y cuida a mi niño Y no le vayas a pegar Pero si yo nunca lo he castigado Pero él dice que vos le pegas a veces No, nada que ver Bueno ya me voy Ya se fue mi mamá Padrastro Me voy a golpear Y le voy a decir a mi mamá Que tú me castigaste Deja de estar inventando cosas niño ¿Por qué estás haciendo eso? Porque quiero No, pero deja de estarte golpeando Padrastro es que no te quiero con mi mamá Mucho, mucho más tarde Mamá, mi padrastro me pegó Porque le pegaste a mi hijo Pero si yo no le he pegado al niño Bien, él dice que vos le pegaste No, yo no Sin vergüenza Ay, pobrecito Mi hijo Que me lo hicieron Mi amor Amor El día que yo me muera Quiero que me entierres Con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor Diez años después Bueno Procedemos a taparlo Momento Falta algo No creo que haya sido Tan bruta De cumplir la promesa Claro Yo no podía romper la promesa A su última voluntad O sea Que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero Y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque A su nombre Con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá Que se lo gaste Si no Yo me lo sigo gastando aquí ¿Viene hija? Mamá ¿Qué eso te he enseñado yo? Pues ¿Quién es ese? Mamá Es la harín Y con la harín Te viniste a quedar Ese no tiene ni siquiera Para su caja ¿Qué eso te he enseñado yo? Yo siempre te enseñé Y te dije De que te buscaras Alguien que tuviera carro Casa Tuviera un buen salario Y te mantuviera bien Así como Miguel No como ese harín Mamá Pero Yo no te he enseñado eso No pero Mamá Pero Alfredo Se ganó la lotería Ah ¿Y qué eso te he enseñado yo pues hija? Que trates así a tu novio Que lo tengas ahí en el suelo Llevátelo para la cama Que yo no te he enseñado eso Bueno mamá Un carro Toyota negro Año 2020 Iba manejándolo un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Ey vení! Dile a él lo que me estabas diciendo a mí Un carro Toyota negro Año 2020 Lo iba manejando un señor con barba Y con él iba una señora rubia ¡Guau! ¿Y cómo sabes eso con solo probar el suelo? ¿Y quién dice que con probar el suelo? Si ese es el carro que me acaba de atropellar ¡Qué rico mi amor! Gracias mi amor Ya me voy amor Antes de que venga tu mamá Que te vaya bien mi amor Como que alguien tiene que lavar los trastes ¡Ve y por qué! Eso te toca a vos Ah si no los lavas ¿Le voy a enseñar esta foto a mi mamá? Está bien yo lo voy a hacer Pero no le enseñé la foto a mi mamá ¡Ay terminé! Sí pero aún no has terminado Te falta el baño ¡Ve y por qué! Eso sí te toca a vos ¡Ah! ¿O querés que él enseñe esta foto a mi mamá? Está bien lo voy a hacer Pero borrar esa foto Claro yo con gusto la elimino ¡Ay terminé! Como que alguien tiene que limpiar mi cuarto Pero si te dije que borraras la foto ¡Di borré las fotos! ¿O acaso querés que mi mamá se dé cuenta de las fotos que subís al OnlyFans? ¡Ay! Está bien Ahorita lo hago Ya me voy mamá ¿Y eso qué es la harina? ¿El qué mamá? Eso que tenés en la oreja ¡Ah esto! ¿Es un arito que me puse ayer? ¡Ay no! ¿Qué hice para merecer esto? Así comienzan Mamá Pero un arito no es malo Sí pero así comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman Y terminan asaltando bancos Mamá Ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso Larín Hasta el café me cayó mal Amigo imaginario ¿Estás aquí? ¡Sí está aquí! ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ay Dios mío! ¡Se movieron los lápices! ¿Juguemos a la tiendita? ¡Sí! ¡Llenemos los sobres y los recipientes de arena! ¡Buenas! ¡Quiero algo de la tienda! ¿Qué va a querer? Le tenemos consomé, salsa, gaseosa, empanizador, chocolates y jugos Quiero un bote de consomé ¡Gracias! ¡Ey! ¡Limonada! ¡Ey! Todo el mundo me dice limonada solo porque soy verde Pero al próximo que me diga limonada le voy a partir la cara con este tubo ¡Ey muchachos! ¡Ahí viene limonada! ¡Digámosle pues! ¡Sí! ¡Digámosle! ¡Limón! ¡Agua! ¡Azúcar! ¡Ey! Si llegan a revolver esas tres cosas le parto la cara a los tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando tu abuela te quiere regalar dinero! ¡Hijito! ¿Qué dice acá? Es que ya no veo ¡Después abuela que voy a perder! ¡Y yo que te iba a dar 20 dólares! ¡Quiero ver abuela! Aquí lo que dice abuela es que tiene que echarse dos gotas en cada ojo ¡Gracias! Toma tus 20 dólares ¡Gracias abuela! ¡Hijito! ¿Me ayudas con la bolsa de comprados a guardar? ¡No abuela! ¡Eso llévelo usted a la cocina! ¿Y yo que te iba a dar 20 dólares para que te compraras algo que quisieras? ¡Diéndolo bien abuela la puedo llevar ahorita! ¡Ahorita la voy a dejar abuela! ¡Gracias hijito! Toma ¡Gracias abuela! No me alcancé a terminar mi pollo, lo voy a guardar en el microondas ¡Me voy a comer mi pieza de pollo! ¡Y mi pieza de pollo! Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo y voy a descubrir quién es el que está comiendo mi comida Mucho, mucho más tarde Voy a ver si está mi pollo ¿Y quién se comió mi pieza de pollo? ¡Alfredo! ¿Qué pasó hermanito? Vos te comiste mi pieza de pollo ¿verdad? ¿Y qué es esta gran bulla? ¡De seguro vos te comiste mi pollo ¿verdad? Como te la llevaste y que sos el mayor ¿Qué está pasando aquí? ¡De seguro usted se comió mi pollo ¿verdad? ¡Qué rico pollo! ¡Delicioso! ¡Vos te comiste mi pollo! ¿Sí? ¿Por qué? ¡Larín y Chola aún no se han alistado! ¿Pensaste que no estábamos listos ¿verdad mamá? ¡Para los trastes! ¡Eso sí no los han lavado! ¿Qué decía mamá? ¡Su ropa! ¡Esa sí no la han doblado! ¿Cómo decía mamá? ¡La limpieza! ¡Eso sí! ¡Ustedes no me ayudan a hacer limpieza! ¿Qué decía mamá? ¡Ese es su deber hacerlo! ¡Y vámonos para la escuela! ¡Feo! ¡Vey este perrito! ¡Feo! ¡Feo! ¡Ey amigo! ¿Usted es el dueño de ese perrito? ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla Al día siguiente Bueno al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito perrito? ¡Ah! Porque cuando ando con traje no hablo con feos ¡Ey! ¡Vengan a ver! ¿Y eso qué es? ¡No sé! Y a rato le está haciendo así ¿Y si es una culebra? ¡No! ¡No creo que sea una culebra! ¡Ja ja ja! ¡Es mi pie! Mi amor ¿Quieres ver lo que te tengo abajito de la sábana? ¡Uy! Pues claro mi amor Mira ¡Uy! La última vez que te lo vi no era así de pequeña Mi amor pero si siempre ha sido así Usted se confundió ¡Uy! Pero que peluda está ¡Ay Dios mi amor! Si así ha estado siempre y nunca me había dicho nada ¿Puedo tocarla? Si querés ¡Ay! ¡Qué pequeña y peludita! ¿Qué? ¿De seguro pensaste algo otra cosa verdad mal pensado? ¡Ja ja ja ja! ¡Ay no! Quebré un vaso de vidrio Mi mamá va a estar bien enojada ¡Larín! ¡Vos me quebraste el vaso de vidrio! ¿Verdad? ¡Ja ja ja! ¿Y por qué me estás deteniendo? ¡Hermano! Mamá Es que no fue mi hermanito Fui yo ¡Ah! ¿Con qué vos fuiste? Como no trabajás No sabes cómo cuesta ganar el dinero ¡Venid para acá! ¡Eso me lo mereces! ¡Por no! ¡Venid para acá! 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 ¡Ja ja ja! ¡Tremendo! ¡Por Dios! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! Rápido, llama al doctor Que me picó una culebra en el pajarito Sí, sí, ahorita Aló, doctor Aló Doctor, a mi amigo lo mordió una culebra ¿Qué hago? Escúcheme bien lo que tiene que hacer Va a poner su boca en la parte donde la culebra mordió a su amigo Va a chupar el veneno Y lo va a escupir afuera De esa manera le va a dar tiempo a su amigo de poder llegar al hospital ¿Y qué fue lo que te dijo? Que ya no hay remedio Te vas a morir ¡Alfredo! Su papá tiene puesto un pantalón En el bolsillo de adelante tiene 10 dólares En el bolsillo de atrás derecho tiene 20 En el bolsillo de atrás izquierdo tiene 30 Y en el que le queda de adelante tiene 40 Al final, ¿qué es lo que tiene su papá? Lo que tiene es el pantalón de otra persona Porque mi papá ni trabaja Carlos, usted tiene una pistola Y en una rama hay 6 pajaritos Usted le dispara a uno, lo mata ¿Cuántos pajaritos le quedan? Ninguno, profesor Porque al dispararle al primero los demás cabrones se van Vaya, para finalizar Alguien que me diga cuál es el animal Que es dos veces animal Yo, profesor, el gato Porque el gato es gato Y araña No, no es el gato Porque mi hermana es zorra y cobra Yo mejor me voy de esta clase ¡Mamá! Clarín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá, de repente se desmayó Hay que llamar al 911 Sí, tenés razón ¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Un día tres locos estaban aprendiendo a leer Uno de ellos estaba aprendiendo de memoria la palabra nosotros Nosotros, 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 nosotros El segundo estaba aprendiendo de memoria a decir porque quisimos Porque quisimos, porque quisimos, porque quisimos Y el tercero se estaba memorizando con mucho gusto Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto Al siguiente día había una persona fallecida en la calle Y el policía le preguntó a los tres locos ¡Ey! ¿Quiénes mataron a esta persona? Nosotros ¿Y por qué lo hicieron? Porque quisimos Ah, pues me acompañan los tres a la cárcel Con mucho gusto Les voy a leer el testamento del difunto A mi querida esposa dejo toda mi fortuna Que asciende a más de 50 millones de dólares Sin embargo, en caso de que algo le pasara a mi viuda Deseo que toda mi fortuna sea para mi querida hija Karen Ahora bien, si algo le ocurriera a mi querida hija Karen Mi voluntad es que mi fortuna sea para mi hijo Larín Del cual siempre me apoyó todo el tiempo Si también mi querido hijo Larín Fuera víctima de cualquier accidente o enfermedad Toda mi fortuna será Para mi estimado amigo y abogado Alfredo Finalmente, si algo le pasara a mi amigo y abogado Toda mi fortuna será donada a la iglesia Soy un perrito mágico y le voy a cumplir un deseo a cada uno Comienzo yo Yo quiero ser deseada por muchos hombres Ey, yo no te pedí que querías ser una cerveza Pero igual, eso es lo que muchos hombres desean Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos Ey, esto no fue lo que te pedí Pero igual, con eso para tocar muchos culos Yo deseo que mi marido solo me mire a mí Que yo sea la única Que desayune, que almuerzo y que cene a mi lado Y que al despertarse en la mañana Lo primero que toque es que sea a mí Y cuando no me encuentre Que se desespere por mí hasta encontrarme Y que no me deje ni para ir al baño Y cada vez que salga me lleve con él ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Ah, Larín, con que usted se siente estúpido No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte Sí, tráigalo aquí, señora Yo te lo advertí, Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entra, Larín, entra ¿Qué entres te estoy diciendo? Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos Ey, Larín y Chol El primero que conecte un cargador ahí, le voy a dar 10 dólares Dame mis 10 dólares Toma, aquí están tus 10 dólares, fe Ya vine, amor Yo sabía que me era infiel Yo sabía que mi mujer me era infiel Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido Peor boba, surimunda Y no creas que porque se me quebró eso es todo Papá, ¿no has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando a las escondidas y no lo encuentro ¡Ah! Ay no, ese ruido es como de una inyección Sí, yo creo que mi mamá me quiere inyectar y a mí no me gustan las inyecciones Hijo, te voy a inyectar para la calentura que tenés Larín, no te va a doler, es para la calentura Hijo, déjatela poner, es por tu bien Hijo, ya te dije que no te va a doler ¿Y a dónde se habrá ido? Oye, si no te me escapas, Larín Soy tu perrito de los deseos, Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho, mucho más tarde Ay mamá, te enchoqué el piso, disculpame, no me vayas a castigar No te preocupes hijo, así déjalo Mamá, saqué cero en el examen No te preocupes hijo, ahí volvés a repetir el año Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50, te voy a dar 100, así te compras más cosas que querás Gracias mamá Mamá, voy a ser papá y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo, no te preocupes, que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar, yo los voy a mantener a los dos y al bebé Larín, ya me voy para el mercado y cuidas a tu hermanito Está bien mamá Teta, teta Vaya, te voy a acostar en la camita Ay no, está llorando, quizás tiene hambre, toma la pachita No vayas a vomitar Lo que faltaba Ay no, hoy no me digas que te cagaste Ni modo, te voy a cambiar Ni modo, ya lo inicié, tengo que terminarlo Ahora comprendo donde guarda el agua mi mamá cuando se le va Niños, compré cangrejos para cenar No lo vayan a estar agarrando porque lo van a morder No mamá Mucho, mucho más tarde Hermanos, aquí un cangrejo Larín, anda a guardar ese cangrejo, te va a morder No, no pasa nada Te va a morder, tened cuidado Ay hermano, yo te dije que te iba a morder Mamá, mamá, mamá ¿Y qué está pasando niños? Mamá, mamá, me preso Yo todavía te dije Larín que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar Ay no, y hoy qué hago con este niño tan tremendo Ponelo en el suelo para que te suelte No se va, no se va Tomate el chanclazo por necio Ay mi manita Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Ya me voy mamá, que te vaya bien hijo Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay me caí, ay no mi maqueta No, mi maqueta se arruinó, todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta Alfredo Aquí está la mía profesora Está bonita, le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta Chol ¿Qué está? Está bonita, tiene 10 Sí Y su maqueta Larín que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesora y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Vaya, ustedes dos, los de atrás, los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están, ve Y la obra la estudiaron Ahí está, ve, ya la estudiamos completa Y las calculadoras para las clases de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que sí nos han traído, las maquetas Aquí está Niños, antes Vaya niños, tienen que copiar esta clase ya Sí profesora Ah, pero ahora Vaya niños, tienen que copiar esta clase ya Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar Listo, terminé Antes Ay, nunca lo puedo ganar Voy yo Ah, pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamantes para el free Ah, diamantes, 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 diamantes Soy la muerte, Larin Y he venido a llevarte Pero yo no estoy listo para irme Pero si tu nombre es el primero en mi lista Está bien, pero antes de irnos ¿Por qué no nos tomamos un café? Está bien Bueno, como la muerte me aceptó un café Le voy a echar una pastilla para dormir Así cuando él se duerma Borro mi nombre del principio Y lo pongo al final Así me da más tiempo para convivir con mi familia Aquí está tu café Gracias Se quedó dormido Ahora voy a borrar mi nombre del principio Y lo voy a poner al final Ay, me dormí Pero como vos fuiste muy bueno conmigo Y me invitaste a un café Para darte más tiempo con tu familia Voy a comenzar la lista del final Para el principio ¿Cómo? Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda Ah, está bien Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo Alfredo Tráeme pan Sardina Serial Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo Deseo concedido Larin Anda a tráeme una coca a la tienda Ya voy Larin Larin Ya voy Quiero orina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero orina para pastel Larin, anda a botar la basura No ¿Y por qué no, Larin? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno Ahí botar la basura cuando terminé Sí, sí Yo voy Feo Ey, usted es el dueño del restaurante Sí, ¿por qué? Es que ese perrito que usted tiene todos los días me dice que soy feo y no me deja comer en paz Yo mejor me largo de este restaurante Por favor no se vaya, hagamos un trato Cada vez que el perrito le diga feo, yo le regalo la comida Si volvés a decirle feo a los clientes, no te voy a dar comida todo el día Está bien Al día siguiente Feo Bueno, como este me dijo feo, me llevo la comida de gratis ¿Qué te dije de estar molestando a los clientes? Si volvés a decirle feo, yo te voy a hacer chicharrones para el siguiente día No lo vuelvo a hacer Al día siguiente Amor, vamos a comer al restaurante No, ahí es muy caro y no cargamos dinero No te preocupes por eso, amor Ahí hay un perrito en ese restaurante que cada vez que me dice feo, el dueño me regala la comida Ah, pues vámonos ¿Y qué pasó, perrito? Hoy no me vas a decir feo Bueno, si ella te quiere así, ¿quién soy yo para juzgarte? Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela Sí, sí, ya voy, papá Disculpame, hijo, por siempre traerte en la bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón Jamás en la vida te avergüences de tus padres Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena, mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín, aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava, ¿cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua, mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina en la casa y no voy a ganar nada Y Larín, hagámosle una broma al policía Ajá, ¿y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase y así se va a caer en el hoyo Y sí, sí, démosle Listo, terminamos Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo, llamemos al policía Ey, policía, le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija Está bien Vaya, ya estuvo Imposible A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos, no importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible, ahora voy a probar yo Ay, tengo ganas de echarme un pedito pero aquí está mi novio y mi suegra Y no vaya a ser que me escuchen Pero yo ya no aguanto, me lo voy a tirar suavecito Uy, sonó duro Molly, salte de ahí La sogra ya ni escucha bien, piensa que el perrito se tiró el pedo Bueno, me voy a echar otro Molly, te estoy diciendo que te salgas Mi suegra sigue pensando que el perrito se echó el pedo Bueno, me voy a echar el último para finalizar Molly, que te salgas, si no este hombre te va a cagar Darín, ¿jugamos pelota? Sí, pero si te gano no vayas a salir llorando No, hoy no Ahí te va ¡Gol! Ey, no se vale, no estaba listo Pero si yo te dije que ya iba a tirar Que no estaba listo ¿Y por qué me pegás? Yo te voy a aventar el tele Me la vas a apagar Ah, con que sí, toma esto ¿Qué está pasando aquí? Nada mamá, solo estamos jugando pelota Nada mamá, nos estamos divirtiendo con mi hermanito Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín Larín, a comer Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer Larín, a comer Sí mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas Ay Dios santo, al fin me escuchaste Larín, ¿cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto? Quebré la taza por tu culpa, vení para acá Voy a lavar mi taza mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? Vaya Larín, cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés cuatro años Porque si le decís que tenés cinco nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Iba un mudo caminando y encuentro un letrero que decía Se hacen carta a los mudos ¿Para quién sería su carta amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara Ah, luz Ah, Luciano ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? Ah, que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos Perfecto Ah, y un biberón para el chiquito Vaya, aquí está su carta, son diez pesos Que no tiene dinero Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé veinte pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias viejo ¡Desgraciado! El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí hijita, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época Ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y las llaves? Aquí están Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Chaylon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Quédense que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Quédense pedirme, Larín! ¡Que me cueste lavar! ¡No, no, no! Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, poné el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, te duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja Qué raro te ves a través de la regla Y yo me eché pegamento en las manos Ah, pero ahora Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, qué rica es Abuela, ¿me regalás la cáscara de tu banana? Toma, hijito Gracias, abuela Mmm, qué rica es la cáscara Larín y Alfredo, juguemos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, vamos a la habitación Ay, amor, pero ¿y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor, que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero ahí me guardan la cáscara Soy un perrito mágico Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Comienzo yo Yo quiero ser deseada por muchos hombres Ey, yo no te pedí que querías ser una cerveza Pero igual, eso es lo que muchos hombres desean Yo deseo ser blanco y tocar muchos culos Ey, esto no fue lo que te pedí Pero igual, con eso vas a tocar muchos culos Yo deseo que mi marido solo me mire a mí Que yo sea la única Que desayune, que almuerce y que cene a mi lado Y que al despertarse en la mañana Lo primero que toque que sea a mí Y cuando no me encuentre Que se desespere por mí hasta encontrarme Y que no me deje ni para ir al baño Y cada vez que salga me lleve con él ¿Y por qué me convertiste en un celular? Es lo único que tu marido no deja ni para ir al baño Ya me voy, mamá No vayas a jugar maquinitas, Laren Y vayas a faltar a la escuela por eso No, mamá Perdí Muchacha, ¿me puedes cambiar este billete? Claro, niño Gracias De nada Yo todavía te dije, Laren Que no pasara a jugar en las maquinitas Ya vine Que ahí se deja la ropa Te he dicho una y mil veces Que la ropa que te quitas Se echa en la canasta de la ropa sucia Porque si no después A mí me toca andar levantando tu ropa sucia Y ya está grandecito para hacerlo por tu propia cuenta Me está regañando como me regañaba mi mamá Parece que me casé con mi mamá Y no con mi esposa Y estas son horas de venir, Laren De seguro te quedaste estomando con los vagos de tus amigos, ¿verdad? Por eso venís a esta hora O de seguro estuviste con mujeres, ¿verdad? Esto quiere decir que mi mamá todo el tiempo me estuvo entrenando para este momento Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá Laren, no botaste la basura, ¿verdad? Yo mejor me corro porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Laren, detenete porque si no te va a ir peor Ay Dios, por lo que más querés, detenete ahí, Laren No mamá, perdóname, perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay no, ¿cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad amor? No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada, a mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Ya me voy amor Que te vaya bien mi amor Cornudo Ve, ¿y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé Me voy para el cuarto Al día siguiente ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso ¡Mamá Freezer! ¿Larin? ¡Oh no, mamá Freezer! ¡Mamá Freezer! ¿Por qué tenés esta cara al verme? Ahora sí te voy a destruir, Larín ¡Mamá Freezer! ¡Piensa que con esos ataques me vas a detener! ¡Toma esto! Con un soplido detuvo el sillón ¡Hasta que te animaste a usar todo tu poder! Te están doliendo mis golpes, Larín Hoy con una super esfera tengo más poderosa Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Vamos a otro lugar, pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Ay, vámonos a otro lugar, pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquino, Aquino, Aquino Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime ¿Cómo te llamas? Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Ya vine, tía ¡Que bien, hijito! ¿Entra? ¡Ay, no! Ahí viene mi primito Y este mucho me trata mal ¿Qué pasó, insecto? Mamá, yo no quiero jugar con Larín El mucho me trata mal No, eso no lo creo Si es el hijo más bien portado Que tiene tu tía Yo sabía que usted no me iba a creer, mamá Pero para que me crea Escóndase detrás de ese sillón Así cuando Larín venga Usted va a escuchar bien Cómo él me trata ¡Va, está bien! Ay, se me acabó la pizza Pero recordé que a ti Te gusta comerte las cajas Y aquí te traigo agua Para que te bajes el cartón Y aquí te traigo agua Para que te bañes Porque al parecer No te han bañado Larín ¿Por qué tratas así a tu primito? ¡Tía! Yo no te creí así, Larín En esta vida No tienes que creerte más Que las demás personas Tienes que saber Que todos somos iguales Y el día que nos muramos No nos vamos a llevar Nada de este mundo Así que hay que ser respetuosos Con las demás personas Sí, tía Tienes razón No lo vuelvo a hacer Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer Los zapatos te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora se me desaparecer El gorrito Préstame, lo quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer Eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro Qué divertido Sí, Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho Que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver Si es mío? Ah, pues lo voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver Mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico A tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo que... Lo siento, mamá Ni para acá ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder En mis manos ¿Me da un café? Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón Robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias ¡Ey, amigo! Le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan De los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo Del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! Aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba ladrón Mamá, llegó el recibo de la luz Quiero ver, hijo ¿Cuánto nos salió? ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado ¿Verdad, Larín? No, mamá No he sido yo Ah, pues si no fuiste Posa de haber sido, Alfredo No he sido yo Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes No, mamá Yo tampoco he sido Ah, pues Juan nos agarró de seguro No, mamá No he sido yo No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza Ah, ah, sí Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo lo dejo ¡Cien dólares! Mesero, me sirve una bebida de fresa Claro, con mucho gusto Aquí está Mesero, yo quiero coca Claro, con mucho gusto Uy, esa bolsa mágica da bebidas de todos sabores Le voy a pedir cinco sabores diferentes Mesero, yo quiero cinco bebidas diferentes Claro, con mucho gusto Ah, pues quiere uno de limonada Claro que sí, le tenemos limonada La limonada es la especialidad de nuestra casa Ahora quiere uno de uva Ah, que quiere uva Claro que sí, le tenemos uva Hemos cortado las uvas más frescas que hemos Ahora quiere uno de fresa Ah, que quiere también de fresa Claro, hemos encontrado las fresas más rojitas Por eso va a ver el color así Porque está súper delicioso Ahora quiere un coca Que quiere coca Claro que sí, le tenemos coca Aquí tenemos la... Por último, quiere un fresco de mango Ah, que quiere fresco de mango Claro que sí, le tenemos fresco de mango Hemos estado cortando de mango de la zona Para ir a hacer deberes Dejas el jabón así Cuando tu hermanito te delata con tu mamá Ya me voy a hacer deberes, mamá Que te vaya bien, hijita Mucho, mucho más tarde Ya viene, mamá Ajá, ¿y por qué venís una hora más tarde? Hermana, y para ir a hacer deberes Dejas el jabón así A ver, explícame eso Mamá, es que el pelo últimamente se me está caendo Sí, mamá, es el pelo Por eso ella dejó la prestobarba así Vos no fuiste a hacer deberes A saber qué cosa fuiste a hacer con tu novio Además, mi hermana nunca trae el pelo suelto A ver, amarrate ese pelo Y esa chupata ni mala desgraciada Amigo caliente, vení por acá No, mamá, te lo puedo explicar Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín, en la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No, mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua Ves que solo pensás en tomar coca y no agua No, mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca Que es confundido el agua con una coca No, mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, llamero, lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Bueno, al parecer uno de ustedes se ha robado mi cartera Y para no echarle la culpa de ladrón a nadie Vamos a hacer una dinámica Voy a poner esta manta sobre la mesa Y voy a apagar la luz Cuando estemos a oscura por completo Quiero que uno por uno se acerque a esta mesa Y quien tenga mi cartera Que la coloque sobre la manta Así cuando ya hayan pasado todos Voy a encender la luz Y vamos a hacer como que la cartera apareció de la nada Y así no culpamos a nadie de ladrón Me parece Demole Bueno, voy a quitar la luz Ey, ya me acerqué yo Igual yo también Yo también, ya estuvo Ey, Larín, ya apareció la cartera No, mi sargento Pero quiero contarle que ya se robaron la manta que usted puso sobre la mesa ¿Cómo? Mi mamá ya está muy mayor Hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera Y yo le voy a regalar este loro que habla Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia Este loro se sabe de memoria todos los salmos Así cuando mi mamá quiera saber un salmo Solo se lo pregunta el loro Y el loro se lo dice Mucho, mucho más tarde Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande Y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista Y puedo tener un accidente Larín, solo tú sabes muy bien mis gustos Porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? El mundo al revés Larín, Chol, ¿qué están haciendo? Trabajando Trabajando No, ya dejen de estar trabajando y váyanse a la playa a bañar No queremos No queremos ¿Cómo que no van a querer? Tengan, aquí está el bloqueador Está bien Está bien Y tengan, llévense estos flotadores para que se diviertan Uno para cada uno ¿Y con qué los vamos a inflar? Para eso les voy a dar esta máquina para inflar flotadores Está bien Nosotros no queríamos ir a la playa, nosotros queríamos trabajar Así me gusta, ¿qué son esas cosas de andar trabajando? Mamá, ¿cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día, pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay, hijito, no sé cómo explicarte eso, pero va a sonar muy pésimo, pero eso se llama o tener relaciones, o tener intimidad, o como lo conocen popularmente, hacer el amor Mamá cochina, eso no se llama así como estás diciendo, eso se llama camarote Malpensada Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Cada mes que pasa hasta me sale más enojada Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy Sí, yo se le entrego, papá Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años, esta es mi última manutención de él Larín Sí, papá Dile a tu mamá que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja Está bien, yo le digo, papá Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día para decirte que tú no eres mi papá Dos cieguitos pidiendo en la calle Ey, Larín, te apuesto 100 pesos a que hago que aquellos dos cieguitos se peleen ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Apostamos o no? Dale, está bien Ey, aquí les dejo 2 mil pesos Ahí agarran mil cada uno Muchas gracias, señor Muchas gracias, señor Nosotros los vamos a compartir De nada Ey, dame mis mil pesos A mí no me ha dado el dinero, seguro vos lo tenés Bien, de seguro a vos te los ha dado y no me quieres compartir la mitad Que no tengo nada yo, cabrón Ey, ¿y qué fue lo que les dijiste para que se pusieran a pelear? Ah, les dije que les dejaba 2 mil pesos y que agarraran mil cada uno y no les deje nada Dame mis 100 pesos Sí, aquí está Ahora, Larín, te apuesto otros 100 pesos a que hago que dejen de pelear No, eso está imposible, ya se están dando con todo ¿Apostamos o no? Sí, está bien Ey, cuidado con el que sacó la pistola Dame mis 100 pesos Aquí está Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Mamá, te lo puedo explicar ¿Qué? Aquí no hay explicaciones, este es un cero y cero es Me voy a ir de esta casa Me voy a ir y no voy a volver nunca Váyanse pues, vamos a ver cómo te va sin mí Yo sé que le va a doler que me vaya de la casa Aquí voy a hacer mi casa y no le voy a hablar nunca Jamás en mi vida le voy a volver a hablar Larín, a comer No, no vas a venir No quiero Yo sé que va a venir Nunca más voy a volver a comer su comida Tengo hambre pero no voy a ir a comer Ay, no, tengo hambre Mucho, mucho más tarde No, que no ibas a venir pues Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo Ay, mi tendejo No, 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 no